Bueno, para contrarrestar un poco la alegría y la inmersión, el pasaje de fase, estamos con Julián Martín, con Juan Martín Vázquez, ¿verdad? Hola, Juan Manuel. Juan Manuel Vázquez, el número 11 de Maronesa. Bueno, Juan Manuel, merecido partido, luchado hasta el final, y claramente, claramente, bien merecido. ¿Cómo lo viste desde el campo de juego, Juan Manuel? Bien, partidos complicados, sabemos que los matas-matas son así partidos que se definen en detalle, y de todas maneras, creo que el gol de ellos llega en el mismo momento nuestro, y ahí nos pusimos nerviosos, nos desesperamos de poco, y en su tiempo ya creo que fuimos superiores que merecían la ventaja. Bien, ventaja más que merecía una roja bien sufrida para Maros por una falta completamente innecesaria, ¿o no? Sí, son decisiones, por ahí le tocó a él, él es chico, y tengo que aprender esas cosas, pero nos ha pasado en otro partido, hemos sabido contratar siempre, es recurrente que nos pasen esas cosas, y sabemos reponerlas. Muy bien, gracias Juan Manuel, ahora sí a festejar, y a esperar al rival de la fase, ahí estaba Juan Manuel Vásquez, jugador, estresa de Maronesse.